Ok, ya, listo. Discúlpame, Juan, yo te interrumpo un poquito. Bueno, quiero hacerte ahí un aporte, ¿no? La primera parte que nos estás mostrando de Ascaris lumbricoides, eso se refiere a que todos los nematodos de los que nos va a hablar Juan son Ascaris, ¿sí? Son un grupo, listo, son Ascaris. Entonces, el Ascaris lumbricoides es en humanos. Bueno, ya ahorita, me imagino que él va a pasar a hablarnos de Toxocoracadminis, Toxocoracadminis, Toxocoracadminis y Toxocoracadminis. ¿Listo? Ok, entonces, esto digamos que es un adicional que él nos quiere mostrar y está muy bien, ¿sí? Esto se da en humanos. Entonces, es para que no se me van a confundir con eso. Bueno, muchísimas gracias. Vale, entonces la epidemiología de este es que está perfectamente establecido que el desarrollo de la supervivencia y la transmisión de los delmitos parásitos del cerdo en el medio ambiente depende de una serie de factores bióticos y abióticos, incluyendo la presencia de hospedadores intermediarios que son esenciales para algunas especies parasitadas. Entonces, dice que también los perros adultos pueden infectarse a través de la ingestión de huevos de lombrices intestinales que se encuentran en los principales alimentos o vómitos o heces infectadas. Y las crías pueden contraerlos durante el embarazo o al beber leche de un animal embarazado infectado. Y los recién nacidos en una camada están expuestos a los gusanos redondos y toda la camada puede contagiarse. La práctica de manos influye de manera determinante en los niveles de contaminación y en el riesgo de adquirir la enfermedad. Los signos clínicos serían tos constante, dolor en el abdomen, diarrea, disminución del peso, problemas en el crecimiento animal. En los seres humanos se presentan cuadros de dolor abdominal, dificultad para respirar, erupción cutánea, expulsión de lombrices por las heces, vomitar y o toser lombrices. Entonces el diagnóstico se basa en la demostración de huevos de las heces en los animales, los cachorros se eliminan por medio del vómito, en animales muertos se hace una necropsia y se observan las lesiones hepáticas o pulmonares, eosinofilia intensa, GLDH y ALT aumentan mucho, influroesencia y ELISA, que son dos exámenes, estos resultados indican el nivel de anticuerpos. Entonces en el tratamiento, entonces en el cachorro sale de epiperacitina, difosfato, citrato, son toleradas con unos de 110 a 200 miligramos por kilogramo de peso vivo, tiene una buena eficacia frente a los adultos intestinales, pero no tanto a los estallos maduros. Entonces es importante la desparasitación repetida a los cachorros, también con el nitroscanato, micronizado en dosis única de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso vivo, es deficiente en cachorros y perras gestantes, el mebendazol controla bien los ascáridos dos veces al día por dos o tres días, y levamisol vía intramuscular. Entonces la prevención es que el cachorro sea parasitado antes de las ocho semanas de edad, no permitir que los perros laman platos donde ha comido gente y que los niños toquen la perra lactante o a sus cachorros. Ahora sí, entonces tenemos el Toxocara canis, Entonces, esta es una especie de gusano redondo, nemató, parásito gastrointestinal específico de los perros y otros canidos, zorros, coyotes, lobos, se da en todo el mundo y es muy frecuente en perros. Entonces este puede alcanzar de 7 a 18 centímetros de longitud y 0,3 centímetros de espesor. Es un gusano redondo, ya lo había dicho, y es de color blanquecino a cremoso. Entonces el ciclo de vida puede infestar a sus hospederos de cuatro maneras diferentes, Entonces puede ser de ingestión de huevos que continúa la larva en desarrollo, está madura y a través del torrente sanguíneo viaja hacia el hígado y los pulmones, o sea, tiene una ruta entero hepática y entero pulmonar. Tiene lugar en los pulmones donde la larva vuelve por la tráquea hacia los intestinos. Se da en perros mayores a tres meses o en la lactancia o en perras estantes. Entonces pues la patogenia, esto es muy parecido al Toxocara canis y cati, entonces es una infección humana por las larvas de nematodos ascaris que habitualmente infecta a los animales. Los huevos de Toxocara canis y Toxocara canis y de otros elmintos ascaris de animales maduran en el suelo e infectan a los perros, los gatos y otros animales. Los seres humanos pueden ingerir accidentalmente huevos presentes en la tierra contaminada con heces de animales infectados. Los huevos eclosionan en el intestino humano, las larvas penetran la pared intestinal para luego migrar a través del hígado, los pulmones, el sistema nervioso central, los ojos u otros tejidos. Bueno, la epidemiología es que tanto el Toxocara canis como el Toxocara catis pueden encontrarse en la tierra en todo el mundo. Los huevos de estas especies aparecen en el 2 o el 82% de muestras de tierra recogidas en varios países y regiones. Entonces, las altas temperaturas y la humedad del ambiente de los trópicos favorecen la transmisión de la especie Toxocara. Los signos clínicos para ambos son diarrea, estreñimiento, vómito, sangre en las heces y neumonía. Entonces, en el diagnóstico tenemos que el examen de materia fecal al microscopio para identificar los huevos. El diagnóstico de infecciones de órganos internos puede hacerse con precisión con test específico ELISA o PCR u otras pruebas serológicas. El tratamiento, tetraidopirimidinas y derivados de la piperacina tienen un efecto menor pero actúan contra los ascarios. Se recomienda que los tratamientos sean de 2 a 4 semanas ya que en ese tiempo la mayoría de las larvas están debilitadas. El mebendazol controla bien los ascarios, ya lo he dicho también. Orales sólidas, tabletas, orales líquidas, suspensiones, inyectables, ivermectina y levamisol, pipetas o spots de selamectina. Entonces, la prevención en criaderos es esencial cuidar la higiene y desinfección de las jaulas y locales donde están los animales. Eliminar diremente los excrementos de las mascotas a las crías, tratarlas de modo preventivo con un antihelmítico a partir de las 3 semanas, cada 2 o 3 semanas hasta los 3 meses. Y se recomienda tratar también a las madres. Por ahora, pues no hay vacuna que los proteja a animales domésticos, haciendo los inmunes a este parásito. Bueno, Toxocaracati, entonces los machos adultos miden de 3 a 6 centímetros de longitud y las hembras de 4 a 7 centímetros de longitud. Los huevos miden aproximadamente 75 a 70 micrómetros, siendo de menor tamaño los del Toxocaracanis, pero mayores a los de las caries lumbricoides. Bueno, esto ya lo había explicado anteriormente, que bueno, eso también. La epidemiología es la misma que en los países tropicales, la humedad ambiental es la que favorece la multiplicación y la infestación. Infestación, los signos clínicos, que es nombrada, ¿me están escuchando? Sí, señor. Ah, ok. O sea, ya relacimiento, vómitos, sangres en las heces y la neumonía. El diagnóstico, pues, por las pruebas de ELISA o PCR, para ir al microscopio para identificar los huevos. Y el tratamiento, pues, se maneja, pues, de manera igual. La prevención, limpiar los areneros de los gatos, acá, pues, es diferente a los de los perros. Eliminar directamente los excrementos de las mascotas y, pues, que todavía no existe como la vacuna para hacerlos inmunes a este parásito. El toxascarilionina, que tiene una típica forma de gusano redondo y puede alcanzar de 6 a 15 centímetros de longitud y 0,3 centímetros de espesor. Es de color blanquecinoa, cremoso, rosáceo y los adultos disponen de unas típicas aretas cervicales. Se encuentran perros, gatos, zorros y especies de hospedadores relacionadas. Entonces, el ciclo de vida. Tras la excreción de los huevos en las heces del hospedador, las larvas se desarrollan y se envuelven infectivas en el exterior de 3 a 6 días. El hospedador ingiere las larvas al comer o tomar algo contaminado. Cuando llegan al intestino, las larvas penetran en la parintestinal y allí se desarrollan como adultos. A diferencia del toxocaracanis o toxocaracati, estas no hay migración de las larvas. Entonces, la toxocarilionina es una enfermedad que se produce al ingerir huevos infectantes de nematodos, parásitos y gatos perros, toxocaracanis, toxocaracati, los cuales eclosionan el intestino del hombre y las larvas se distribuyen en todo el organismo, principalmente hígado, pulmón, corazón y cerebro. Estudios de Gran Bretaña mostraron que el 20% de los perros urbanos investigados estaban infectados con estelminto. Por lo general, es más frecuente en zonas rurales donde los carnívoros salvajes actúan de reservorio. Un estudio en Suiza mostró que aproximadamente el 60% de los zorros en zonas rurales están infectados con este parásito y el 8% en zonas urbanas. Se da en todo el mundo, pero es más frecuente que toxocaracanis y toxocaracati, otros nematodosascarios, parásitos de perros y gatos. Entonces, de ordinario no hay síntomas clínicos. En casos de infecciones masivas puede darse apatía, inapetencia, vómito, pelo desgrañado o verizado, debilidad y pérdida de peso. Los cachorros pueden mostrar el vientre hinchado, el vómito o las heces pueden a veces contener gusanos adultos. El diagnóstico preciso de toxocaris, toxascarilionina, precisa del examen de materia fecal al microscopio para identificar los huevos, pero no es necesario distinguirlo de otras especies de ascarios por su tratamiento de similar. Entonces, pues como ya lo había dicho, tetraidopirimidinas y derivados de la piperacina tienen un efecto menor, pero pues actúan contra los ascarios y el mebendazol, que actúa bien contra estos. Entonces, la prevención es muy conveniente evitar que las mascotas ingieran tierra u otra materia contaminada con huevos, pero muy a menudo esto es difícil de lograr. En criaderos es esencial cuidar la higiene y desinfección regular de las aulas, donde se encuentran los animales y eliminar directamente los excrementos. Ya, profe. Ok, bueno Juan, el aporte o digamos que el tema que le corresponde a Juan es un tema bastante importante chicos, porque son de los parásitos que más se encuentran en especies pequeñas, en perros y gatos. Debo aclarar que toxocora calis, cati y toxascarilionina no son específicas de perros o gatos, se pueden encontrar tanto en perros o gatos. Lo mismo que pasa con las tenocefalías. Puedo encontrar pulgas o tenocefalías canis o tenocefalías felis en perros, o puedo encontrar tenocefalías canis o tenocefalías felis en gatos. Entonces eso no tiene nada que ver, ahí uno puede encontrar tanto en perros como en gatos cualquiera de las especies. Acá la importancia que tiene es que son parásitos con una migración muy grande. Como ustedes se pudieron dar cuenta y lo que nos decía Juan, estos ascarios tienen migraciones, entonces van del hígado al intestino, al pulmón, entonces cuando la infestación es tan grande, podemos ver que el animal vomita los adultos, vomita los adultos, vomita los parásitos ya desarrollados, en su defecación vamos a encontrar parásitos también, podemos tener animales con problemas respiratorios, incluso que al estornudar eliminen parásitos, entonces cuando las cargas parasitarias son tan grandes, vamos a poder encontrar todos esos signos de alarma, ¿listo? Fíjense que aquí está el problemita, y es que estos parásitos logran atravesar la membrana, logran atravesar placenta e invadir a los cachorros, y estos parásitos también son capaces de pasarse a través de la leche, y sus formas inmaduras pueden ser capaces de pasarse a través de la leche, y es cuando encontramos que un cachorro, a pesar de que no está por ahí afuera, que no está comiendo tierra, los cachorros recién nacidos, empezamos a ver que eliminan, eliminan en sus heces, eliminan parásitos, entonces todo eso ha sido porque la madre los ha transmitido. Ojo con esta observación que les voy a hacer, no es cierto que a los cachorros, o que a los perros no se les puede dar leche porque se les pasan los parásitos, y eso es un comentario que les hago, porque alguna vez tuve un caso en el que la señora me dijo, no, es que no se le puede dar leche porque a los parásitos se le pasan por la leche, ¿cuál leche? ¿La leche de vaca, la de tarro? O sea, si yo me tomo un vaso de leche y yo puedo tener parásitos, si es un vaso de leche pasteurizada, con los protocolos de termización, pues ahí no tiene ningún problema, si es ultra alta temperatura, bueno, en fin, o sea, no tiene problema, entonces al cachorro tampoco le va a hacer daño, ¿sí? No es cierto eso. La leche, la única leche que les puede transmitir los parásitos es la leche de la propia mamá que no ha sido vermifugada antes de la monta. Entonces, siempre que se vaya a pretender que la hembra quede cargada, es necesario que se le haga una vermifugación para eliminar esos posibles parásitos que ya pueda llegar a tener. Ahora, recuerden también este aspecto de equilibrio, ¿sí? Yo puedo tener un animalito sano, fuerte, y de verdad, si le pasó uno que otro parásito, él es capaz de resistir la enfermedad, él es capaz de combatir esa enfermedad y no presentar signos clínicos graves. Entonces, es muy probable que tengamos uno que otro. Lo que nosotros tenemos que hacer es controlar esa carga parasitaria para evitar que ya nos dé signos clínicos que nos pueda afectar la salud del animal. ¿Listo? Les voy a mostrar aquí también, les voy a compartir aquí en la pantalla y quiero que lo tengan muy en cuenta porque con esto nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial entre una especie u otra. Entonces, estos áscaros, áscaribios, tienen una característica y se refieren básicamente a las alas cervicales que tienen. Les voy a mostrar esta imagen por lo pronto. Entonces, miren, la alcanzan a ver aquí. Es que no me la quiere ampliar. Bueno, me tocó abrir el archivo porque no me... ¡Ay, caramba! No me quiere abrir el archivo. Bueno, aquí si ustedes alcanzan a ver, tenemos toxocoracanis, toxocoracati y toxascaris leonina. La toxocoracanis tiene unas alas alargadas, ¿sí? La toxocoracati tiene unas alas cervicales un poco más amplias hacia los extremos y la toxascaris leonina, sus alas son muy parecidas a la toxocoracanis, ¿sí? Son un poquito más gruesas, diría yo. ¿Listo? Acá también podemos ver otro comparativo. Esta presentación yo sí la tengo acá, miren. Entonces, ustedes acá pueden ver la diferencia entre las alas cervicales de toxocoracati. Son un poco más alargadas. Estas alas son incluso fáciles de ver. Uno las puede ver a simple vista. Yo ya por ahí tengo creo que un parásito de esos para que lo podamos ver en el laboratorio. Toxocoracati tiene alas hacia los extremos. Son muy visibles. A simple vista no las puede ver. Y la toxocoracanis tiene unas alas un poquito más alargadas. O sea, que si uno las va a ver a simple vista no es sencillo verlas. Toca verlas con el estereoscopio, con el microscopio o con una lupa, ¿sí? Entonces, no es sencillo verlas, pero ahí uno las alcanza a ver. Y la toxascaris leonina tiene unas alas un poquito más grandes. Ahí tenemos la vista anterior y aquí tenemos la vista posterior. ¿Sí? Esta es un poquito más delgada. Toxocoracanis y toxascaris leonina son muy parecidas. Pero, pues, básicamente, digamos que la diferencia es que una tiene unas alas un poquito más grandes que las otras y que toxascaris leoninas cuando llega a su punto de adulto es un poquito más grande. Acá podemos ver también, mire, esta foto es genial, me parece divina porque así es que uno la ve en el laboratorio. Así es que se ve. Así se ve la toxocoracati. Acá, acá también. Así también le alcanza a ver uno. Esta me parece que es más una toxocoracati. Toxocoracanis, me parece. Miremos aquí. Yo tengo por acá. Acá hay otras. Miren, esta foto está genial. Entonces, tenemos toxocoracanis, toxascaracati, que las alas son más pronunciadas, y la toxascaris leonina. ¿Sí ven? Un poquito más grande, es un poquito más ensanchada la de la toxascaris leonina, pero no al punto de la toxocoracati. Digamos que la toxascaris leonina es como el punto medio entre las dos. Sí, la toxocoracanis tiene unas alas cervicales, la toxocoracati también las tiene, pero son más grandes, y la toxascaris leonina, digamos que es el punto medio entre esas tres. ¿Listo? Aquí también les quiero mostrar los labios. Ahí será que se me perdió. Acá, miren. Bueno, acá hay otras fotografías. Una toxocoracati, unas alas mucho más grandes, en punta de flecha, muy bien, eso que se me había olvidado comentarles, se menciona como punta de flecha, parece la puntica de una flecha. Quiero que observen aquí los labios de esas, de los ascaridos. Ellos tienen labios trilobulados, acuérdense de la vez pasada que estuvimos hablando de eso. Los labios trilobulados, acá está la toxocoracani. Miren, ahí se alcanza a ver muy bien una toxocoracani con los labios trilobulados. Esa fotografía está genial. Entonces, son tres labios con los que ellos se utilizan para adherirse a los diferentes órganos, pero como tal, el efecto patógeno de ellos es que migran por muchas partes. Migran por órganos importantes como el hígado, el pulmón, dejando esas alteraciones que podemos llegar a encontrar. Vamos a ver animales con el abdomen abultado por la cantidad de parásitos. Entonces, ahí, digamos que esto puede ser un signo clínico de que estamos ante una infestación parasitaria. Bueno, era básicamente eso lo que les quería comentar respecto a las diferencias morfológicas que hay entre esos tres, porque son ascaridos muy parecidos, pero digamos que esas son las diferencias básicas, las alas que pueden llegar a tener. Y que los tres, esos sí los tres, tienen labios trilobulados. En los huevos, entonces, básicamente, el diagnóstico, digamos que es el principal diagnóstico, método diagnóstico con el que podemos trabajar aquí es el coprológico. Vamos a ver si podemos hacer un coprológico. Día de santecito, les voy a pedir el favor de que se consiga en materia fecal y vamos a hacer unos coprológicos para ver si alcanzamos a ver algunos huevos. Listo, una técnica muy sencilla con un lugol parasitológico para que los podamos mirar. Entonces, ahí los podamos clasificar. No es sencillo clasificarlo. Veo, tiene uno que ser muy duro en el asunto, pero por lo menos vamos a empezar a mirar algunas morfologías y podríamos clasificar los que más se puedan. Listo. Acá hay otra fotografía de Toxocoracanis y Toxocoracati. Las diferencias ahí son también evidentes. Aquí hay otra. También los labios trilobulados. Mírenla acá. Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta por ahora? Ah, ya. Juan José, perdón. ¿Cuánto dura más o menos un ciclo de estos ascaribios? Profe, pues dice que a partir de los 18 días ya empiezan a ser infectantes y pueden durar pues varias semanas, pero así no sé cuánto podría durar el ciclo completo. Desde los 18 días empiezan a ser infectantes. O sea, los 18 días ya son adultos. Sí, señora. O sea, que aproximadamente unos 20 días. ¿Sí? Sí. Desde que nace hasta que es infectante. Infectante es que ya es adulto, entonces aproximadamente unos 20 días. Es un ciclo corto, digamos 20, 30. Recuerden que eso depende también de las condiciones climáticas, de las condiciones sanitarias, del ambiente en donde se esté desarrollando, sobre todo la madre, ¿sí? La mamá. ¿Sí? Pilas con eso. El ambiente es muy importante aquí porque fíjense que ahí no es como nos comentaba Juan José. ellos necesitan llegar a la tierra, ¿sí? En el medio ambiente van a desarrollar su... Van a volver a esos huevos a continuar su desarrollo y ya van a ir al hospedador definitivo. Entonces, acá es muy importante que la hembra tenga acceso al parque que tenga a espacios abiertos donde haya tierra. Entonces, eso va a contribuir a la proliferación del parásito. Tengan en cuenta también que los animalitos necesitan salir, ¿no? Pero prefieran llevarlos a sitios en donde no vayan otros perros o si no es posible en donde no defequen los perros. Es complicado a veces porque uno no mira, pero hay sitios en los que así te he visto y no ve y acá hay este hércoles, mejor no llevar el perrito allá a que juegue. Entonces, llevarlos a sitios limpios, a sitios amplios donde ellos no tengan mucho acceso al, no tengan contacto con la materia fecal de otros animales. ¿Eso es un ciclo directo o indirecto, Juan José? Indirecto, profe. ¿Por qué? Pues porque no, o sea, no hay necesidad de que ellos tengan como, que no estén directamente en el cuerpo, sino que pues, ¿quién me dice cuándo es un ciclo directo y cuándo es un ciclo indirecto? No, ¿no necesitan hospedadores intermediarios? Exactamente, entonces, necesita hospedador intermediario, entonces te cambio la pregunta, Juan. ¿O es de un solo hospedador? Ah, sí, profe, no necesitan intermediario. ¿Cuál fue el cual es el hospedador intermediario ahí en Toxocoracán y Cicato y Toxáscaris Leonina? Pues decía que era el humano. No, el humano no, el humano puede ser paratécnico, pero, pero, ¿hay alguna especie que necesite estar, que sea exigente, o que se exija estar en ese ciclo? ¿Nos lo mostraste? ¿El cerdo? No, señor. No, profe, no sé. No, ese no tiene, ese es un ciclo directo, ese no necesita tener un hospedador intermediario. No necesita tener hospedador intermediario. Va a la tierra, la tierra, el niño, el perrito, consumió ahí restos de materia fecal, o lo que yo estaba diciendo, bueno, pensando, era como, la tierra, como el ambiente, pues para que, pues para que, ese no es un hospedador intermediario, porque es un, es inanimado, ¿no? No, eso no es un hospedador intermediario. Sí, un hospedador intermediario es un agente vivo. No, entonces, esto es un ciclo directo, él no necesita hospedador intermediario. Es posible que se meta ahí el humano como hospedador, como, como hospedador paraténico, ¿sí? Pero recordemos que en la clase pasada no es necesario, exactamente, no es necesario, entonces, no es, el, el humano puede ser un, un, un hospedador infectado, digamos que de manera accidental, pero no es. Entonces, ojo con el asunto. ¿Sí? Yo les quiero mostrar aquí una cosa. Acá un, un chido que me parece súper bonito. Ya les comparto. Y se va listando entonces acá al otro compañero. Bueno, miren, esta, esta imagen está súper chévere como, como Toxocoracani. Si ven que su ciclo puede ser perfectamente sin necesidad, lo pueden hacer sin necesidad de un hospedador intermediario. La hembra puede ser por infección trasplacentaria, se la pasa al cachorro, el cachorro de feca, hay infección oral de otros cachorros o el mismo, la misma hembra. Ese, ese estiércol puede ser consumido por el humano o por un roedor. miren, fíjense, si ven, entonces aquí ellos son hospedadores paraténicos, no son necesarios. Y el perrito va y consume el estiércol del roedor o tiene acceso al estiércol del humano y ahí, si ven, entonces no son, no son, el ciclo como tal es un ciclo directo pero pueden tener hospedadores paraténicos o accidentales. Bueno, entonces ojo con eso. ¿Listo? Bueno, voy a llamar entonces la siguiente exposición y hace referencia a Macabar, ah, no, Laura participó en la clase pasada. Daniela, Daniela López, Daniela les va a hablar de dirofilariosis y angiostronquilosis. Profe, buenos días. Con Julián, profe, es que había salido uno. ¿Se pegaron a tu hija, Julián? ¿Cómo? ¿Se pegaron a tu hija, Julián? No, no, profe, es que estaba en la calle, salí a hacer un favor de mamá y pues llegué y me han dicho que me había llamado. Bueno, vamos a hacer una posta después de Daniela por todas porque ya le dije, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Ahorita juega. Bueno, profe, Daniela, dime, Daniela. Es que tú me pusiste tres exposiciones, cuatro. ¿Cómo? Me pusiste número 15 y me pusiste número 20. Me pusiste dilofilar, giro, angiostranquilosis y otra, pero pues la otra yo la hice, pues ayer me mandaron, pero pues o sea, yo no me había dado cuenta que tenía cuatro exposiciones pues encima y yo pensé, ¿qué tan? Porque la profesora siempre me pone de a dos exposiciones, ahora de a cuatro, entonces pues sí se me hizo como raro. Danielita, pues la verdad yo no me había dado cuenta, no me había dado cuenta, pero, ¿y tú las expusas, ¿y tú las preparaste? Sí, la otra yo la tengo, la 20, la número 20 yo la tengo. ¿Y esta no la tienes, la 15, girofilario? Sí, esta es la mía. O sea, ¿tú tienes las dos? Sí. La 15 y la... Listo, Daniela, mira, yo te ofrezco disculpas, de verdad no me había fijado que estaba las dos, pero sí te voy a decir que lo voy a tener en cuenta en tu nota, ¿bueno? Porque, porque pues ahí sí fue un error mío y te puse cuatro exposiciones. Discúlpame, Daniela, la verdad, entonces pues sí, me les pongo, por favor, y yo lo considero en tu calificación, ¿vale? Ya, profe. ¿Ya ahí sí se está viendo? Sí, señora. Para ponerla en pantalla completa. Ya, bueno, el tema que me tocó es dirofilariosis, dirofilaria imiptis, y, o sea, el gusano del corazón, y está el angiostrongilosis, gusano del corazón francés. Siguiente. Bueno, la descripción anatómica. Es un hemato delgado, de color blanco, que puede medir más de 30 centímetros, de longitud, presenta estriaciones en la cutícula, una boca pequeña con labios, y una cápsula vocal rudimentaria. Los machos se distinguen de las hembras porque son mucho más pequeños. Su tamaño está comprendido entre 290 y 330 nanómetros de longitud y entre 5 y 7 micras de diámetro. Son larvas no envainadas y presentan un extremo anterior delgado, mientras que el posterior termina en una cola recta. Bueno, y pues se puede ver las la dirofilaria y mitis al microscopio. Cámbiala. Profesor, ¿es cierto que se las hacen con tensión, right? ¿O con qué tensión? Porque pues, ahí se ven moraditos, pero no, ellos no son moraditos. Bueno, el ciclo de vida. La transmisión de este parásito ocurre indirectamente a través de mosquitos de los géneros Culex, Anopheles y Aedes aegypti, los cuales constituyen sus hospedadores intermediarios y sin los cuales las microfilarias no pueden desarrollarse. Entonces empieza en que el mosquito, Culex, Anopheles o Aedes, que son los vectores o de este parásito, ellos, pues, o sea, ahí empieza. Las mistrofilarias pasan a la sangre del perro y son ingeridas por el culicido en cuyo interior pasan a ser larvas madurando desde larva 1 hasta larva 3, que es la fase infectante. La larva 3 se localiza en el aparato bucal del mosquito. Luego, el culicido al picar al perro o gato transmite la larva 3 depositándola sobre la superficie de la piel en una gota de hemolinfa. Posteriormente, la larva 3 penetra a través de la piel por la herida de la picadura convirtiéndose en larva 4 en tres días. La larva 4 migra a través del tejido conjuntivo y subcutáneo hasta las arterias pulmonares. Las larvas 4 se desarrollan hasta vermes adultos. Entre 4 a 5 meses producirán microfilarias en el vaso del perro. En el gato la mayoría de los vermes mueren, excepto unos pocos que sobreviven y continúan el ciclo. Entonces, como ya lo había dicho, el mosquito inyecta esas microfilarias al perro y él necesita como pasar a o sea, la ubicación del nemato es pues en el ventrículo o en la aurícula del corazón, por eso se llama gusano del corazón. ese es su sitio, cámbiala. Acá hay la... bueno, acá hay un esquema del ciclo evolutivo de la hidrofilaria y mitins. Bueno, vemos que el A es el nemato adulto en el corazón y la arteria pulmonar. el A el B es la microfilaria en la arteria pulmonar, el C es la microfilaria en el pulmón vía corazón izquierdo, el D es la microfilaria en circulación general, el E es microfilaria en sangre peripérica, son succionadas por el huésped intermediario, o sea, el A es el culexo el anófeles, el F pues es la microfilaria en el esófago del 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 mosco del la la G es la microfilaria en el estómago del mosco la H es la microfilaria en los tubos malpigio la L es la microfilaria metacíclica en el tórax, la J es la microfilaria metacíclica en la migración en el inferior y la K es la microfilaria penetra por la piel y pasan a los tejidos sucutáneo y sangre periférica. La L es microfilaria metacíclica en circulación general, entonces, el parásito inyecta, o sea, succiona sangre, pero también está inyectando lo que él tiene, entonces, él como que, ese parásito puede estarse en la sangre del animal y por consiguiente el mosco inyecta de esos mismos pásale. Bueno, acá vemos, pues, los moscos que son los vectores de la hidrofilaria y mitins, están el culex, el anófeles y el ADS egypti. Pues, estos fueron los que busqué, pues, que son los que son vectores, la verdad, no sé si hay otros que sean vectores de hidrofilaria. La siguiente. Bueno, la epidemiología reservorios es el principal hospedador definitivo y reservorio de la hidrofilariosis, es el perro seguido por otros cañas, principalmente lobos, zorros y coyotes, otros hospedadores definitivos menos adecuados son los félidos, principalmente es gatos, el hurón, el león marino de California en los que hay desarrollo completo del parásito, pero la incidencia de la infección y la intensidad del parásito son muy bajas, suele causar con amicrofilaremia, el hombre, algunos félidos silvestres, el oso y los paches son hospedadores accidentales en los que el desarrollo no se completa y la infección cursa sin microfilaremia. Factores medioambientales, los cúlidos requieren un ambiente húmedo para el desarrollo de las larvas y una temperatura superior a los 14 grados centígrados para completar su ciclo biológico, el tamaño de la población depende de la temperatura, humedad relativa, lluvia e intensidad de luz. Entonces, pues, el ambiente debe ser favorable para que este parásito pueda desarrollarse. patógenio, el parásito adulto ejerce importante acción mecánica por obstrucción principalmente en el corazón derecho y en la arteria pulmoral interfiriéndolo con el paso normal de sangre y en el cierre de las válvulas pueden provocar embolia de pulmón, cerebro y otros tejidos. Entonces, como sabemos, o sea, nosotros vamos a ver que el paciente no, o sea, digamos, lo picó hoy y mañana tiene eso. No, eso lleva meses y meses. Ya cuando el propietario lleva al perro a la consulta ya es cuando está muy avanzado. Este parásito, su ciclo termina entre seis a nueve meses ya en el periodo prepatente. Es un parásito que ¿qué qué? O sea, no deja pasar el... O sea, no deja bombear en el corazón. O sea, está obstruyendo el paso de la sangre y el cierre de las válvulas que generan este. Pueden provocar embolia pulmón, cerebro y otros tejidos ya, como lo he hecho. Los signos clínicos en los perros pues son diferentes en los gatos. Está la... O sea, el tipo de infestación. En la infección primaria, los signos clínicos no tienen ningún signo clínico el animal. Cuando es la enfermedad leve, el perro presenta tos. Cuando hay una enfermedad que ya es moderada, el perro presenta tos, intolerancia al ejercicio y sonidos pulmonares anormales y ya cuando la enfermedad es grave están los mismos signos que la enfermedad moderada y además dificultad respiratoria, aumento de tamaño de hígado, pérdida de conciencia líquido libre en el abdomen, sonidos cartíacos anormales y en ocasiones la muerte del animal. Cambio. La otra. Los signos clínicos en gatos, síntomas generales como letargio o perdida de peso, síntomas respiratorios similares a los del asma, dificultad respiratoria, adeo, respiración por la boca, tos, síntomas gastrointestinales, especialmente vómitos de comida o espusmos, estos síntomas son generalmente de duración corta y pueden desaparecer a pesar de las persistencias de la infección ya que los gatos parecen tolerar la enfermedad sin efectos patológicos aparentes. Si los gusanos adultos en el caso de que las larvas hayan sido capaces de madurar hasta la forma adulta empiezan a morir y pueden causar la aparición brusca de síntomas clínicos como convulsiones, taquicardia, síncope y posiblemente muerte súbita. Siguiente. Estas son algunas imágenes de cómo se ve el animal en la necropsia post-morte del perro. vemos que son como unas cintas o sea unos hilitos en el corazón o sea ya cámbiala o sea ya tiene un una enfermedad súper grave el animal está bueno está la dirofilaria imitis y está la dirofilaria repensa estas son diferentes porque bueno la imitis en el hombre causa abscesos en pulmones y tiene afinidad más por los pulmones a la o sea la localización en los pulmones en los perros y en los gatos es afinidad pues por su localización que es en el corazón especialmente en 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 el lado derecho acá hay una tabla que es la clasificación clásica de la dirofilariosis canina según gravedad de la enfermedad como ya lo había dicho están las arterias pulmonares y los ventrículos derechos bueno un diagnóstico se puede hacer digamos por medio de radiografías donde se pueden ver los los mismos nematodos en en el en el tabique o en el o si en el en la arteria pulmonar o también localizado en el ventrículo o aurícula derecha del corazón entonces está clase 1 que es asintomático está el test antígeno que es débil el rayo sequedora se ve normal vemos que está normal la cavidad toráxica la ecocardiografía está normal filarias no visibles en la clase 2 están los síntomas leves el test antígeno débil rayos X de toras dilatación leve de las arterias pulmonares la cardiografía filarias visibles en el en las arterias pulmonares pocas o ninguna modificación cardíaca en la clase 3 síntomas evidentes o graves está el test antígeno marcado el rayo sequedora es gran dilatación de la arteria pulmonar ahí pues se puede ver que está dilatada en la ecocardiografía filarias visibles en las arterias pulmonares y en los ventrículos derechos alteraciones cardíacas en la clase 4 los síntomas son muy graves test antígeno marcador rayos X de toras gran dilatación de la arteria pulmonar cardiomegalia anomalías pulmonares ecocardiografía filarias en arterias pulmonares cámaras derechas y cabas graves alteraciones cardíacas cambian bueno el diagnóstico diferencial en gatos es bronquitis alérgica o asma felino pues a simple vista sin hacer ningún rayos X y ninguna ayuda clínica se podría pues irse pues el el veterinario porque sea pues asma o una tos o una o algo que está pasando el animal pero pues no lo tomaría como diirofilariasis hasta que pues haga estos exámenes está el dipelatón el dipetalonema reconditum y el angestrongilus basurum siguiente el diagnóstico es a través de unas pruebas que incluyen pruebas de detección de microfilarias y serología de parásito del corazón lo que sigue es un examen físico completo un análisis de orina radiografías de tórax y la evolución del corazón siguiente el tratamiento no existe no existe ningún fármaco simultáneamente eficaz frente a los adultos y estadios larvarios por lo que es necesario un tratamiento secuencial con diferentes fármacos adulticida y microfilaricida los fármacos los fármacos adulticida son hepato y nefrotóxicos siendo necesario conocer la función de estos órganos antes de suministrarlos entonces son pues fármacos fuertes la clase 1 de la enfermedad subclínica pues la toman como un tratamiento adulticida reposo por un mes más microfilaricida en la clase 2 de enfermedad moderada es antigregante plaquetario tratamiento adulticida reposo por un mes y microfilaricida y la clase 3 es ya una enfermedad grave tratamiento sintomático antitrombótico y reposo tratamiento adulticida reposo por un mes microfilaricida síndrome de la venacaba extracción quírica reposo por un mes tratamiento adulticida tratamiento microfilaricida y tratamiento sintomático para la prevención de este nematodo es que la prevención de la infección del gusano al corazón en gatos puede ser ahora fácilmente introducida por la administración mensual de varios productos ivermectinas y selamectina que son capaces de prevenir esta infección en gatos prevención clave de la filariosis canina que será nuestro perro vacunado y que tenga su carne de vacunas al día de este modo no solo podremos evitar este tipo de enfermedades sino otras que puedan padecer los perros el tratamiento oral requiere el suministro de comprimidos mensuales que inhiben el desarrollo de las formas larvales los comprimidos masticables en forma de premio se suministran desde que aparecen los primeros mosquitos abril mayo hasta un mes después de la esperacitación de los mismos el tratamiento inyectable es el más inmediato y consiste en un único tratamiento a efectuar una vez al año suministrado directamente por el veterinario entonces la prevención pues es más que todo pues está en que pues el propietario sea pues sea estricto en la desparasitación del perro que cumpla pues la desparasitación que es cada tres meses o si ya es un perro pues que permanece en finca o en lugares donde está con contacto pues más con el medio exterior si pues desparasitarlo más antecitos pues como sabemos que el mosco o aes anófeles y cículex son los causantes de o pues son los vectores de esto digamos también pues quitar todo digamos estanques de agua que puedan ser los como el el ambiente perfecto para que el mosco se pueda reproducir siguiente bueno está el angiostrongilosis Danielita perdóname dame un segundito por favor hacemos acá una pequeña retroalimentación te voy a quitar un momentico tu presentación que quiero hacerles una un pequeño aporte respecto a lo que nos comentaba Daniela fíjense la importancia de la filaria las microfilarias son aquellos parásitos que se transmiten a través de la picadura de un mosquito entonces aquí el mosquito que es parásito como tal viene a volverse también hospedador intermediario al transmitir en su saliva las microfilarias las microfilarias entran al torrente sanguíneo ya sea de un perro de un gato o de un humano y pueden hacer diferentes migraciones en muchísimos órganos porque aprovechan pues el torrente sanguíneo y ustedes saben que se va para todas partes entonces podemos encontrar incluso adultos en los ojos en las pieles uno empieza a ver como unas especies de como de caminos en la piel uno puede encontrar signos clínicos hepáticos cardíacos que se imaginen porque las microfilarias van a todas partes entonces aquí digamos que en perros en perros y en gatos la importancia radica mucho en que se van a meter o se van a invadir el órgano cardíaco y si tengo alteraciones cardíacas entonces ustedes se pueden empezar a imaginar los signos clínicos del animal va a tener fatiga intolerancia al ejercicio va a tener es muy probable que tenga inapetencia que esté decaído que no pueda respirar bien que tenga algunos ruidos puede llegar a tener ruidos respiratorios debido a que el corazón no está bombeando o está bombeando de manera inadecuada la sangre a los diferentes órganos y al pulmón se pueden encontrar edemas pulmonares el animal va a tener tos va a tener bisneas eso cuando ya es un problema digamos que mucho más grande este ciclo en caninos y en felinos puede durar alrededor de los 6 o 7 meses y ese parásito puede llegar a vivir hasta 5, 3, 5 años en el canino hasta que el canino muere o el felino muere y en humanos la cosa también se da porque también es el mosquito el hospedador el intermediario pero esto se presenta mucho en ambientes donde las condiciones de digamos que las condiciones de vida de desarrollo son complicadas es cuando nosotros vamos a encontrar individuos o personas con las denominadas elefantiasis las elefantiasis son aumentos exagerados de volumen en diferentes extremidades del cuerpo ustedes pueden ver las diferencias que hay de volúmenes y se debe básicamente a que el parásito su forma puede llegar a taponar los conductos linfáticos y la linfa empieza a acomodarse o a acumularse es la palabra en las diferentes extremidades pues por su lejanía por su por gravedad básicamente entonces como se taponan esos esos conductos linfáticos se empiezan ahí a estancar y a estancar la linfa y es cuando vemos esos personas que viven en condiciones pues complicadas de desarrollo y encontramos las elefantiasis señora eso también le pasa a los equinos y es probable que puedan llegar a tener elefantiasis por virgen señora eso es irreversible es muy complicado sí señora ya hay básicamente es el control del hospedador intermediario que es el mosquito entonces ya ustedes empiezan a mirar no solo el mosquito transmite el virus de la anemia infecciosa quina la cefalitis quina venezolana el equino bueno no solo transmite dengue el el zika chikungunya en humanos sino que acá también lo empezamos a ver como un hospedador intermediario importante en las transmisiones de microfilarias en humanos y de la dirofilaria en mitis en en caninos y en y en felinos entonces estas larvitas estos adultos sí yo creo que si es un adulto un adulto o las larvas bueno pueden taponer esos conductos linfáticos y vamos a empezar a mirar esos inconvenientes de 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 circulación ¿listo? entonces ahí está eso se da mucho en condiciones de de vida complicadas donde las donde el acceso a la salud a la sanidad no son muy muy sencillos y pues es básicamente chicos porque falta el control de la reproducción del mosquito bueno Daniela listo te agradezco mucho que me has permitido hacer este intervención continúa por favor yo acá dejo de compartir bueno está el siguiente nemato que es el angiostrongilosis bueno la descripción anatómica de este nemato es que los adultos de astrongilosis basorum son muy pequeños o sea son muy finos pueden llegar a medir a 0,4 micras de diámetro y alcanzan unos 2 centímetros de longitud son de color rosáceo y las hembras tienen un aspecto similar al de almo chus parver poli gusano del barbero con el intestino de color rojizo entrelazado con el útero blanquecino como se puede apreciar los huevos no se secretan en el exterior las larvas 1 no superan los 0,4 micras de longitud y 15 micras de diámetro la cola tiene una pequeña espina dorsal y forma típicamente curvada entonces ahí podemos ver que en la imagen del lado izquierdo pues la caracterización del color que es color pues acá como lo escriben que es un color rojizo entrelazado con un útero blanquecino siguiente el ciclo de vida yo puse dos ciclos de vidas pero creo que no esta ahorita bueno el hospedador definitivo se infecta al ingerir el paraténico aunque también se puede producir por la ingestión del hospedador intermediario gasterópodo pero mucho a menor frecuencia luego la larva 3 liberada en el intestino o en el estómago atravesando sus mucosas que migran al corazón derecho y al pulmón respectivamente esto es un diagnóstico diferencial estos dos paráxitos no son los mismos son diferentes podemos ver que la diferencia está en que la dirofilaria el vector es el el mosco y este parásito el angiostrongilo no necesita mosco entonces el animal se puede infestar porque ingesta al al parásito bueno luego la larva 5 alcanza las arterias pulmonares donde madura de forma adulta el angiostringlus abstructus realiza al propio los alveolos y bronquiolos las hembras graves realizan la oposición dando lugar al larva 1 que alcanzan capilares y bronquios respectivamente en los dos casos las larvas 1 alcanzan la faringe donde son deglutidas y posteriormente eliminadas por las heces otra diferencia está en que el angiostringilos el angiostringilo sí puede ser depositado o defecado por el animal mientras el de dirofilaria no la larva 1 penetra en el gasteropodo que posteriormente es ingerido por el hospedador paraténico la larva 1 muda hasta larva 3 en el hospedador intermediario bueno esto infecta cánidos domésticos y salvajes yo tengo acá otra como otra otro esquema de las larvas siguiente bueno las larvas L3 son las fase de infección para los perros entonces bueno las larvas migran desde el intestino a los nódulos linfáticos donde se desarrollan y después alcanzan al corazón y arterias pulmonares los vermes adultos se desarrollan dentro de las arterias pulmonares de 33 a 36 días luego siguen los 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 huevos alveolos pulmonares con huevos y larvas la larva 1 eclosionan de los huevos y llegan a la boca mediante el espunto y son deglutidas siendo eliminadas por las heces larvas 1 excretadas en las heces a los 17 días pues estos tienen pues como hospedador intermediario los moluscos ratones ranas bueno esos animales o esos vectores hospedadores intermediarios para cumplir su desarrollo siguiente bueno yo puse más que todo pues esquemas en este pero acá vemos que los gusanos adultos ponen huevos en las arterias pulmonares del perro los cuales se quedan atrapados en el tejido desde ahí las larvas 1 se liberan hacia las vías respiratorias y el perro las va expulsar o las va a ingener posteriormente las larvas migran a través del hígado y mediante la circulación venosa hacia el corazón y la arteria pulmonar en donde van a madurar adultos incluso una pequeña cantidad de gusanos puede ocasionar daño de manera potencialmente a un perro infectado acá en la larva 3 penetran la pared intestinal después de haber sido ingeridas con la babosa o el caracol esto pues se da porque el animal ingiere el molusco el caracol y se infecta pues se cree que es la fuente principal de la infección aunque puede contaminarse por la ingesta de restos o secreciones de los caracoles también no todos los tratamientos se radican por completo en las etapas infecciosas del gusano pulmonar lo que significa que aún es posible la infección patente asegure que su tratamiento proporcione el 100% de protección las larvas unos excretan a través de las heces al medio ambiente recomendar un tratamiento preventivo que evite la evacuación de larvas bueno y las larvas se desarrollan en la etapa infecciosa en la larva 3 en babosas y caracoles las larvas infecciosas también están presentes en su baba la cual puede estar presente en los recipientes de agua los juguetes del perro o incluso en el pasto es necesario el tratamiento mensual preventivo para la infección del gusano del pulmón en perros siguiente no no la pases disculpame un momentito miren ese ciclo es bastante interesante porque respecto a la anterior nosotros veíamos que el órgano blanco que tiene hidrofilaris mitis es el corazón aquí agionstrongilus que su nombre viene angio significa vaso vaso sanguíneo cierto él va a preferir la arteria pulmonar en la arteria pulmonar va a pasar al pulmón y ya recuerden que estos estos nematos tienen una capacidad grandísima de poder hacer migraciones entonces atraviesa arteria pulmonar o llega al pulmón por vía sanguínea en el pulmón es capaz de subir hacia vías áreas superiores el animal lo escupe o si lo estornuda incluso entonces sale al ambiente la larva los huevos y esos huevos quedan en el ambiente en el ambiente van se desarrollan allí pueden ser consumidos por un ratón por un caracol por una rana en fin y ese animal el perrito puede incluso llegar a comerse ese ratón a comerse ese caracol puede infectarse por también estar pasando cerca o estar revisando cerca de las heces de otros animales consume esa larva y llega al al intestino y el intestino puede llegar a migrar al corazón y al tejido pulmonar entonces lo que nos decían es supremamente importante aquí vamos a encontrar huevos de angiostrongilus en la materia fecal mientras que dirofilaginitis no hace este recorrido por el intestino angiostrongilus si lo hace gracias Daniel al ciclo más o menos de cuánto estamos hablando este ciclo profe este ciclo es más corto que el de dirofilaria este ciclo va el de dirofilaria pues es de 6 a 9 meses en el periodo prepatente y este va en entre 6 a 8 semanas en periodo prepatente y pues la ubicación es arterias pulmonares como ya lo había dicho este tiene bueno siguiente epidemiología la enfermedad se distribuye generalmente alrededor de focos de infección está distribuido en Europa Norteamérica Suramérica siguiente esta enfermedad está presente en toda Europa es una enfermedad de expansión distribución de angiostrongilus basurum entre la población de canios en Europa se lo saqué como un artículo siguiente patogenia la patología proviene tanto en los gizanos adultos como los huevos y las larvas los signos cardiorrespiratorios son síntomas clínicos la tos crónica la intolerancia al ejercicio la disnea y la taquipnea en los perros jóvenes se debe a que los adultos los huevos y las larvas bloquean los vasos sanguíneos el parásito también causa coagulopatías hematomas hemorragias prolongadas con el resultado de la trombocitopenia la disminución del número de platitas en la sangre también se reducen los factores de coagulación 5 y 7 8 perdón la anemia hipocrómica es otro síntoma también utilizado en el diagnóstico y se debe que el parásito interpene en la síntesis de la hemoglobina angiostrongilus basurum también causa daño neurológico este es presente como ataxia parecia pérdida de visión cambios de comportamiento y convulsiones todos estos síntomas son el resultado directo de las hemorragias del sistema nervioso central bueno los signos clínicos están que son muy variables tanto el tipo como la intensidad puede darse síntomas respiratorios y cardíacos progresivos tos crónica dificultad respiratoria anorexia ahogamiento fatiga pérdida de peso como en el en el otro que es intolerancia al ejercicio en algunos casos puede también haber hematomas cutáneos asitis vómitos y síntomas nerviosos hay reportes de algunos casos fatales por infección aguda sobre todo en perros jóvenes con muerte por obstrucción de la arteria pulmonar ruptura de la arteria femoral o por fallo cardíaco siguiente diagnóstico diferencial es la dirofilariosis y mitins el gusano el corazón ah bueno estas son algunas imágenes del del parásito el migra a diferentes órganos pero pues tiene más como mayor afinidad por la arteria pulmonar acá podemos ver que esta el gusano tiene una una forma ovalada en la parte más craneal acá en la figura uno ahí es angiostrongilus basurum en las arterias pulmonares en un zorro rojo y acá podemos ver que está el nematodo localizado en la córnea del animal el diagnóstico el diagnóstico diferencial es la dirofilariosis y mitis el gusano el corazón y la dipetalonema ricondito siguiente para el diagnóstico se basa se basa principalmente en la anamnesis del paciente en la historia del paciente los síntomas clínicos y la detección de las larvas en las heces o el exudado pulmonar entonces se puede hacer un coprológico ahora bien la expulsión de las larvas es intermitente por lo que puede haber falsos negativos datos radiográficos o hematológicos no son específicos pero pueden ser indicativos la visuación directa a los gusanos en el corazón como el caso de dirofilaria no es posible pues son de mucho menor talla entonces estos son mucho más pequeños que los de dirofilaria entonces no se pueden ver tan fácilmente por rayos X siguiente prevención y control la prevención no química en zonas endémicas constituirá en evitar que los perros tengan acceso a presas potencialmente infectadas y en evitar el acceso a los hospedadores salvajes zorros etc al territorio de los perros pero esto es apenas practicable en muchos lugares sobre todo rurales o casa algunos antihelmíticos para perros incluyen esta especie entre las indicaciones por ejemplo hemodespicida ivermectina milvenicina oxima moxidectina pero no se sabe si el efecto es solo lo curativo o si también hay un efecto preventivo mensual comparable que muestra algunos que ellos contra dirofilaria o contra angiestrin el otro gusano el corazón también hay reportes de eficacia en el levamisol y del fendazol pero no necesariamente a las dosis habituales que se debe de suministrar en el animal ya pero esto es todo y pues las referencias ok daniela muchísimas gracias bueno acá yo creo que ya hicimos digamos que lo principal los aspectos principales que queríamos tener respecto a dirofilaria y angiostrongilus fíjense que los dos son parásitos que atacan o que tienen preferencia por el sistema circulatorio de pacientes o de caninos y de felinos vamos a continuar entonces con julian que nos había pedido que les dejáramos su parte julian listo ya una compañera me va a ayudar vale bueno un momento gracias si camila por lo puede ampliar por favor gracias listo bueno pues a mí me me tocó exponer sobre el trisuris suiz y el trisuris eh bol bolpis por favor la primera presentación para ver el título por favor camila camila la anterior por favor listo ahora si bueno claro ya quedó oscurito si el parásito listo antes también me tocó exponer sobre el parásito trisuris suiz y trisuris pulpis el tricuriasis es como la enfermedad que estos dos parásitos pues produce siguiente por favor bueno descripción anatómica del trisuris suiz bueno pues este también pues se conoce como el vermelático es un parásito del intestino pues grueso se trata de un nematodo pues que afecta principalmente en su forma adulta al ciego y al colon del intestino pues grueso de los cerdos generalmente generalmente los ejemplos femeninos son de mayor tamaño que los del género masculino por ejemplo pues la hembra puede llegar a medir hasta 8 centímetros en cambio el macho pues puede llegar a medir unos de 4 o 5 centímetros y pues son de color como se puede observar en la imagen como amarillento bueno pues tienen una forma característica que recuerda como un látigo con su mango y la parte posterior del cuerpo es mucho más gruesa como pueden observar en la imagen esta parte en el caso de los machos es rizada y pues en el caso de las hembras es recta mientras pues la parte anterior es filoforme o sea esa sería el látigo es bueno en los machos pues la parte posterior está enrollada y solo tiene una espícula y pues también pues cabe resaltar que son pues organismos pluricelulares eucariotas pues esto quiere decir que están como conformados por diversos tipos de células y que en este el material genético se encuentra encerrado en una estructura conocida como núcleo celular pues los los huevos son como pardo amarillentos y pues tienen una típica forma de tonel con una membrana bastante pues gruesa y un tapón por decirlo así en ambos extremos y bien como unos 40 por 70 micras bueno pues también cabe resaltar que los huevos de estos parásitos pues pueden permanecer infectivos en el medio ambiente durante 6 o más años en la infestación por estos nematodos está distribuida pues mundialmente siguiente por favor bueno el ciclo de vida bueno pues como puedo observar en la imagen pues no sé si se vea muy bien pues el primer el nematodo adulto se localiza sobre todo en el ciego y en el colon del centino pues grueso los huevos salen con las heces al exterior y pues ya en condiciones favorables de humedad y temperatura alrededor de unos 18 días se forma en su interior una larvita pues con capacidad infestante y pues estos huevos larvados son muy resistentes pues al medio ambiente por lo que pueden permanecer con carácter infectante hasta por 5 años como lo he dicho anteriormente bueno el cerdo se infesta al ingerir estos huevos larvados ya sea al tomar agua o alimentos contaminados en el intestino delgado eclosiona y penetran en las paredes del mismo en las que permanece pues durante 3 a 10 días alimentándose de sangre esto quiere decir que son parásitos hematófagos y de las células y también se alimentan de las células de la mucosa que esto es una acción histófaga histófaga perdón hasta alcanzar la madurez sexual y pues salir a la luz intestinal y migrar hacia el ciego y colon para fijarse a la mucosa y así continuar alimentándose del sangre y de secreciones de la mucosa y luego pues poner un huevo las hembras para repetirse de nuevo el ciclo siguiente bueno la patogenia bueno pues estos parásitos pues hacen al animal por contacto directo y pues eliminan como metabolitos tóxicos o sea como sustancias que son producidas pues durante el metabolismo es decir pues la digestión y otros procesos químicos corporales lo que hacen es que esto provoca una irritación de la mucosa y la aparición de diarreas bacterianas suelen aparecer pues diarreas también sanguinolentas pérdidas de peso retrasos en el crecimiento y etc en los cerdos adultos las infecciones por por esta bacteria pueden causar diarrea como lo he dicho anteriormente anorexia anemia un crecimiento pues deficiente deshidratación y pero la agudeza suele estar pues como relacionada con la dosis infecciosa o enteritis enteritis bacteriana concurrente pues una enfermedad que provoca por esta bacteria es la tricuriasis zoonótica que es la de los animales que pues puede se puede la puede transferir un animal a una persona y pues en cerdos pues es una parasitosis intestinal o sea que es como una infección del tubo digestivo que se produce por la ingestión de huevos o larva de gusanos cada parásito va pues a realizar como un recorrido específico en el huésped y afectará a uno o varios órganos pues en este caso como lo he dicho anteriormente es el intestino grueso y afecta primordialmente al ciego y en unos casos al colo siguiente por favor ah ya ahí bueno los los pues la epidemiología bueno pues los cerdos son el huésped natural pues del del trícolis suiz pero pues también se pueden afectar pues a otras especies pero la primordial son los cerdos también pues como lo he dicho anteriormente pues se pueden pasar a las personas esto pues este parásito se encuentra prácticamente en todo el mundo pero es como mucho más frecuente en climas cálidos y húmedos y pues es como raro o inexistente verlo como en regiones áreas muy cálidas o muy frías siguiente por favor bueno en signos clínicos bueno pues en parasitaciones intensas pues los animales pueden tener como una habilidad general como la fiebre pues se pueden mirar pálidos como anemia comen poco o pues dejan de comer esto se le llama como inapetencia y presentan diarrea con mucosidades o sangre en algunas ocasiones pues los animales rápidamente se deterioran no crecen ni se desarrollan pues así debilitándose pues hasta morir si no son tratados pues a tiempo en parasitaciones pues moderadas los animales presentan diarrea durante mucho tiempo esto se llama diarrea crónica y pues la reducción paulatina de peso con anemia moderada pues el daño del estado clínico de este tipo de parásito se hace más grave pues cuando el cerdo está infectado al mismo tiempo pues con otros parásitos como por ejemplo el ascaris y etc y pues como pueden observar en la primera imagen como lo he dicho ya anteriormente lo que hace esta bacteria es que elimina la triculis la que estoy exponiendo no 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 eso es la eso es la mucosa es la primera imagen que es eso ah que es eso profe que yo tengo señora que pena o sea lo que yo tengo entendido es la mucosa empieza a eliminar restos de mucosa esa imagen yo no la la verdad no entiendo eso que es sí profe yo entendí o sea lo que hace la bacteria pues es como eliminar ¿cuál bacteria? profe la que estamos hablando eso no es una bacteria vease para donde la doctora dianita pachón y le dice doctora me perdí el culto no no un gusano un gusano un nemato sí ah bueno entonces sí sí perdón profe estaba confundido así es bueno entonces un gusano qué pena profe me perdí acá bueno pues lo que hace este gusano lo que lo que hace es que elimina pues metabolitos tóxicos y pues lo cual provoca la irritación de la mucosa y luego pues la aparición de diarreas bacterianas como se puede observar en en la imagen siguiente por por favor ya bueno bueno diagnóstico diferencial pues otro gusano pues parecido a este es la lausonia intracelularis pues que es una batería entre es una este pues si es si es un usano intracelular que pues desarrolla su patogénesis en el cerdo y pueden suceder las células epiteliales del intestino lo cual provoca en el animal una enteritis basada en la proliferación de las células epiteliales del intestino debido pues a la mani a la multiplicación intracelular de la misma pues pues no sé si en la imagen se ve muy bien pues lo que lo que hay es que se observa que como profe esta si es bacteria esta si 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 señora como se observa pues en la en la imagen pues la bacteria están como en el interior de un enterocito lo cual es una célula no sé si se mira muy bien siguiente bueno el diagnóstico bueno pues el diagnóstico pues con la primera imagen se observa pues lo que hace es sacar muestras de heces fecales y la la llevan al laboratorio pues para la búsqueda pues ya sea de huevos o para efectuar un cultivo de larvas y pues también pues ya en animales muertos o animales sacrificados las lesiones novulares en el intestino grueso son bastantes pues representativas de este tipo de parásitosis lo cual es confirma la enfermedad la presencia de formas adultas en el intestino o en el raspado de la mucosa y pues la cual permite como reconocer larvas o estados juveniles del gusano al microscopio siguiente por pues ya la prevención y el control pues que pues es recomendable usar el uso de antihelmínticos específicos para pues para este gusano que es el triculis suiz pues ya que no todos los antihelmínticos son efectivos pues contra este gusano y pues otras medidas pues complementarias que debería pues como implementar para este mayor control es como lavar como continuamente pues las marraneras y desinventarlas y pues también como una revisión periódica al fin de detectar pues como la infestación en su etapa inicial y pues también limitar el exceso de cerdos a la tierra tenerlos como más que todo pues en las marraneras sino soltarlos para así prevenir alguna infección siguiente bueno este es el este es el el triculis pulpis este es un hay ahí también profe me me este si es un parásito cierto profe es que yo estaba más confundido porque yo cuando uso los dos son nematoparásitos los dos lo que pasa es que la acción isiófaga que tiene triculis puede delbilitar o puede dañar la paréntesis final que esa es aprovechada por infecciones bacterianas secundarias eso es lo que nos estabas comentando que estos son parásitos supremamente hematófagos triculis es en cerdos y triculis vulpis es en perros en perros muy bien bueno continuo parásito bueno nematodo nematodo muy común pues de los perros y de ya de cualquier edad y rara vez afecta a los pues felinos se ubican en el intestino grueso en el ciego y en el colon como el gusano anterior los adultos pues de 3 a 8 centímetros de longitud y son de color como amarillento tienen pues como una forma característica que recuerda como un látigo con su mango y pues la parte posterior del cuerpo es mucho más gruesa mientras la parte pues anterior es filoforme y pues este sería como el látigo pues tienen como un cuerpo cilíndrico pues la boca posee como un estilete el macho pues carece de una bolsa de una bolsa copulatriz pero posee una espícula envainada pues la la hembra posee solo un ovario y pone aproximadamente por día unos mil a dos mil huevos como y son como forma de limón por su color como amarillento y posee dos tapones polares que son de 75 a 80 micrómetros siguiente por ciclo biológico del tricuris vulpis bueno pues este es un ciclo evolutivo que es de tipo directo como pues lo he dicho la profe anteriormente no se necesita ningún intermediario pues los huevos los huevos eliminados con la materia frescal pues evolucionan en el ambiente en aproximadamente un mes dependiendo pues también de las condiciones de la temperatura y la humedad llegar hasta el estadio de la larva infectante que permanece dentro del huevo y luego la forma infectante que es el huevo larva ingresa por la vía oral en el hospedador en este caso pues el perro y la larva lo que hace es que eclosiona en el trayecto del intestino lo cual después realiza las correspondientes correspondientes mudas hasta el adulto parasitando la profundidad de la mucosa del ciego y del colon pues mediante la extremidad anterior luego de la copula pues comienza la oviposición y pues ya el periodo prepa tente es de alrededor de dos a tres meses y la patencia pues puede llegar a durar hasta unos cinco meses siguiente por favor bueno patogenia bueno pues la reacción del organismo hasta la presencia de pequeñas cantidades de este parásito pues puede ser nula pero grandes pues ya grandes cantidades en el intestino pueden pues desencadenar una reacción inflamatoria de la mucosa con la consecuente producción de mucus y hemorragias ocasionales en infecciones pues masivas y crónicas puede producirse como una afección de todas las capas pues de la pared del ciego y da lugar como a la formación de adherencias entre este órgano y el peritoneo pues por lo tanto pues podemos tener pacientes afectados pero sin signos o pacientes con diarrea de diferente gravedad con presencia de mocus o hemorragica también pueden presentar pues diferentes grados de anemia siguiente por favor bueno pues la epidemiología bueno pues este nematodo pues tiene una distribución geográfica amplia principalmente en la región el de trópico húmedo y lluvioso pues este parásito pues adulto el parásito adulto se localiza en el intestino grueso como ya lo he dicho anteriormente generalmente produce diarrea crónica o cuadros disentiliformes según la carga pues parasitaria signos clínicos bueno pues ese gusano pues el perro puede llegar a tener cólicos también pues diarreas como pastosas con moco y sangre pues como fresca de color amarillenta crónica o aguda depende pues de la infestación también puede llegar a tener vómitos que pueden no estar pues presentes también pues colitis crónica también alternancia de periodos de diarrea y estreñimiento y pues algunos perros pues también no presentan síntoma alguno siguiente por favor bueno el diagnóstico bueno pues las infecciones leves son pues asintomáticas y se diagnostican es por el hallazgo de los hueves huevecillos en el examen coproparásitos cópico en la las infecciones pues moderadas suelen como producir diarrea ocasional y dolor de tipo cólico en la tricocefalosis masiva lo más llamativo es la diarrea pues la crisis disintéricas de repetición el pujo el tenismo y los dolores pues como abdominales el y el prolapso rectal pues observando en los perros más débiles y pues como mal mal desnutridos y habiéndose pues visto los gusanos adheridos a la mucosa rectal prolapsada pues se han descrito como náuseas y vómitos que propiciaron la deshidratación y en varios estudios pues se mostró que la relación directa entre la tricuriosis y la ascariosis crónica siguiente porfa pues ya por último el prevención y el control es que pues estos parásitos se basan en el empleo de tratamientos antiparasitarios que pues dependiendo del grado de riesgo de infección deberán pues aplicarse con una frecuencia u otra pues en ocasiones si conviven diferentes pues perros y animales en una misma zona hay pues que cambiar y sustituir como los suelos como para minimizar el riesgo y la presencia de los posibles huevos de gusanos otras medidas pues también puede ser como desinfectar las jaulas y las casetas compartidas estos pues animales y no dejar pues como alimentos ni aguas desantendidas y pues recoger lo antes posible los excrementos ya listo profe ok Julián bueno yo quiero entonces hacerle hasta una bueno una preguntita para Julián antes de que se me vaya sí señora ¿qué es tenesmo? nos mencionas un signo clínico de tenesmo ¿qué es eso? ¿tenesmo? profe decime el corcho no me diga no sabe qué está hablando profe sí para todos para Julián y para todos ¿qué es tenesmo? tenesmo es la acción que genera un animal que va a defecar pero nada de feca usted mira se acomoda da la vuelta y toma la posición de feca pero nada de feca intenta y puja y puja pero nada de feca y eso se da y eso se da porque el animal tiene algún inconveniente en tracto digestivo inferior o sea colon recto ano ¿listo? entonces tu compañero nos estaba diciendo que licuris vulcis se aloja sobre todo en fieco y en la parte en intestino grueso en fieco en el colo ¿cierto? entonces esa característica esa posición característica del animal nos ayuda a pensar oiga ¿qué puede estar habiendo ahí? que ese animal está tomando esa posición entonces ese signo clínico de tenesmo es un es un indicador de que algo está pasando en ese tracto digestivo inferior nos comentaba también de adherencias intestinales miren eso se da cuando incluso cuando uno hace cirugía de aparato digestivo de intestino o de aparato reproductor que uno te da acceder a la cavidad abdominal la manipulación extrema de esos órganos puede hacer que se generen adherencias que hagan que se peguen unos órganos con otros e incluso asas del mismo intestino y vamos a tener inconvenientes digestivos después entonces este parásito irrita tanto la mucosa del intestino grueso que es capaz de generar adherencias de ese órgano y al tirar la evacuación del alimento o mostrar los otros signos clínicos relacionados con el asunto ¿sí? Metabolitos tóxicos aquí lo apunté lo apunté porque era un tema que nosotros no hemos hablado mucho resulta que los parásitos los nematodos tienen la característica y es que ellos también tienen sus opciones de defensa también tienen mecanismos de defenderse ante ataques pues que quieran matarlos que quieran eliminarlos entonces muchos de ellos eliminan tóxicos por la piel eliminan sustancias y esas sustancias pueden llegar a ser absorbidas por el animal a través del intestino y les generan signos clínicos de intoxicación entonces cuando tengo una infección una infección parasitaria extrema cuando tengo alta carga parasitaria es la palabra o es el término cuando tengo una alta carga parasitaria no es recomendable hacer una vermifugación de choque completa porque los parásitos pueden llegar a eliminar esos tóxicos y podríamos llegar a afectar al animal al hospedero entonces o con eso se generan uno tiene que llevar a cabo unos procesos de vermifugación paulatinos eso ustedes lo van a ver un poquito mejor cuando vean su farmacotoxicología en los cuales uno ataque solo el parásito los va a matar digamos que de a poquito y no entrar a la vermifugación de choque que puede incluso llegarme a afectar el hospedador definitivo pero les repito llegar a este extremo de que un animal tenga una carga parasitaria tan alta definitivamente es un descuido muy grande y eso se da sobre todo en animales que son abandonados en animales de la calle que no tienen una atención o se debería dar solo en ellos es más no deberían haber animales abandonados pero bueno es una realidad que teníamos que afrontar otra cosita que les quiero mostrar aquí es que los tricúridos tienen unos huevos que son característicos esos huevos que son característicos se refieren a que tienen dos opérculos como su compañero decían parecen un limón pero pues nosotros acá en Colombia nuestros limones no son así ¿cierto? son limones por aquí quizá en otro lado en América del Norte quizá fíjense que son como alargados y bioperculados tienen dos dos extremos que nos ayudan a la identificación de este tipo de tricúridos de este tipo de parásitos en el laboratorio e incluso uno puede llegar a encontrarlos ya ya con la larva entonces aquí miren aquí por ejemplo se alcanza de una larva enrolladita estos huevos son muy bonitos y son muy fáciles de identificar ahí ya es un huevo acá es un huevo ya está estambionado pero acá ya es un huevo con la larva en último estadio ya lista para salir y uno ya las alcanza a ver saliendo de su cascarón listas para parasitar a donde estaba te las quería mostrar pero ya ahora no la encuentro son bien bonitos estos huevos son bien chéveres y son muy fáciles de identificar respecto a los de otros parásitos no los encontré bueno vamos a hacer acá también vamos a hacer un descanso chiquitico de 10 minutos nos vemos a las 10 de la mañana de 8 minuticos nos vemos a las 10 de la mañana y vamos a continuar con Kevin Kevin si está o tampoco Kevin Orlando estoy bueno y ahora sí o no sí sí ya ah bueno listo entonces ya a las 10 de la mañana empezamos con Kevin tienen 8 minuticos de descanso listo ya nos vemos y Gracias. 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 ¿Qué es el parásito metastrongilus? La descripción anatómica de este parásito es que se trata de gusanos esbeltos de color blanquecino que miden de 2 a 5 centímetros de longitud, siendo las hembras de talla mayor que los machos. Los machos tienen espículas largas y esbeltas para prenderse a la hembra durante la cópula. Los huevos son ovoides de un tamaño de 50 a 60 micras con una envoltura gruesa. Una vez evacuados contienen una larva L1 completamente desarrollada. Bueno pues las especies de mayor importancia en veterinaria son metastrongilus enlogastus metastrongilus apri que afecta a cerdos y ajablis, muy ocasionalmente a perros, bovinos, ovinos, incluso hasta los seres humanos. El metastrongilus salmi afecta a cerdos y porcinos salvajes y el metastrongilus pudendodetus afecta a cerdos y porcinos salvajes también. Bien, la siguiente por favor. Metastrongilus. Sí, sí, profe. Mestastrongilus. Metastrongilus. Metastrongilus. Bueno pues este parásito tiene un ciclo de vida indirecto. Las hembras ponen sus huevos ya embrionados en las vías respiratorias del hospedador, pues que miden unos 40 y 50 micras. A través de la de tosero estornudos o también por las heces, si fueron tragados los huevos llegan al exterior. Al parecer una parte de las larvas del estadio 1 emergen de los huevos en el suelo húmedo y pueden sobrevivir hasta un año. Pero es más probable que la mayoría de las larvas 1 emerjan en el interior del hospedador intermediario. Que ingieren dichos huevos, se tratan de diversas especies de lombrices terrestres como Lombricus eisenia y la Elodrilus y otras especies de lombrices terrestres. Dentro de las lombrices se desarrollan las larvas infectivas del estadio 3 en unos 10 días. Los cerdos infectan al consumir las lombrices, las larvas infectivas, atraviesan al intestino delgado del hospedador y migran a través del sistema linfático sanguíneo hasta los pulmones donde se establecen en los bronquios o bronquiolos y alcanzan la madurez. El periodo de prepatencia es de 2 a 4 semanas. Bueno, en los signos clínicos tenemos tos seca, insuficiencia respiratoria, bronquitis, pérdida de peso y menor tasa de crecimiento y mal estado general, neumonía y flujo nasal. Se sospecha que estos parásitos pueden transmitir el virus de la gripe porcina y de la fiebre porcina y cólera porcina. Siguiente, por favor. En epidemiología tenemos que este parásito se encuentra distribuido mundialmente. Se encuentran en cerdos criados en ambientes exteriores. Rara vez se encuentran en producciones porcinas industriales. Bueno, aquí en imágenes tenemos la imagen de un pulmón enfisematoso a causa de la presencia de adultos de metratongylus. En la otra imagen podemos observar la evidencia de las lesiones nobulares granulomatosas en la cara ventral de los lóbulos diafragmáticos del pulmón. Y aquí en la tercera imagen podemos observar el hospedador intermediario que es una lombriz terrestre. Y en la cuarta imagen podemos ver el parásito metratongylus. La siguiente, por favor. En diagnóstico pues tenemos que hacer la identificación de los huevos específicos en las heces y confirmar el diagnóstico por un examen coprológico. También puede detectarse por serodiagnóstico en los adultos se confirma por la necrosia tras el sacrificio. La siguiente, por favor. Pues en tratamiento se utilizan estos, los benzimasoles de amplio espectro. Pues podemos encontrar ambendazol, fenbendazol, osfendazol y otros. Bueno, y el levamisole, estos son aplicados repetidamente por vía oral, son eficaces contra estos neumatos. La mayoría de los endectocidas también funcionan como abametina, dorametina, invermentina, mozidetina y otros. Estos antimétricos están disponibles pues en varios tipos de formulación, orales o inyectables. Antihelmínticos. ¿Cómo, profe? Antihelmínticos. Antihelmínticos. Antihelmíticos. La siguiente, por favor. Bueno, pues en prevención tenemos que evitar que el cerdo entre en contacto y consuma lombrices de tierra. Mantener el ganado sobre suelos artificiales, sobre todo en la época de lluvias. Mantener los establos limpios e implementar aroes nasales pues para que los cerdos no mantengan pues haciendo hoyos en la tierra. La siguiente, por favor. Y aquí tengo las referencias. Muchas gracias. Bueno, qué bien. Listo, fíjense, acá tenemos un parásito que utiliza un hospedador intermediario del que ya habíamos hablado antes, ¿cierto? Yo sé que Juliana Macavare se acuerda, no está Juliana, pero recordemos que la lombriz de la lombriz hace referencia a un hospedador interminario que ya hemos hablado antes y que hacía parte del ciclo de Macracanto-Ringos. Perdón un momentico chicos. Ok, ya, qué pena. Listo chicos. Tengo una pregunta para todos. ¿Qué entienden por tos paroxística? Es un signo clínico de metastrongylus. Fíjense que metastrongylus tiene un órgano blanco que es pulmón, que lo deglute y por eso también salen las heces, contaminan el medio ambiente y después se vuelve a la lombriz. Lo que es consumido por otro hospedador definitivo. ¿Qué es una tos paroxística? ¿Han escuchado ese término? Ninguno. ¿O han escuchado el término, tiene tos de perro? Si lo han escuchado o tampoco. La tos paroxística hace referencia a ese proceso de tos que parece, que es comúnmente denominada tos de perro, que es una tos como con un episodio seco y después otra vez la tos. Esa tos paroxística se refiere a una incapacidad de respirar bien, entonces el individuo, o expulsar sobre todo, ¿no? Entonces el individuo tiene el proceso de tos con un proceso como de expulsión que es casi que mudo y es la que nosotros conocemos, ustedes han escuchado, como tos de perro. Entonces, ¿qué nos hablaba de unos tratamientos? Miren, en general, y les repito, ustedes lo van a profundizar más cuando vean su farmacotoxicología. Porque los tratamientos uno tiene que tener en cuenta si de lo que estamos hablando es un elminto, si es un cesto, si es un nácaro, si es un zancudo o dipteronematocero, si es un reducido, en fin. O sea, esos grandes grupos que nosotros vimos en nuestra, que estamos viendo en nuestro curso, si uno ubica bien el individuo en uno de esos grupos ya sabe más o menos qué tratamiento. Entonces, en este caso que estamos viendo elmintos, los nematodos pueden ser atacados o pueden ser tratados con antielmínticos, ojo porque tienen que ir manejando ya la terminología, ¿no? Antielmínticos como albendazol, fenbendazol, mebendazol. Pero si es un cesto, si es una tenia, ahí podemos trabajar con pamohatepirantel, prasicuantel, que son más tenis, ya van más contra las tenias. Si es un ácaro, por ejemplo, entonces devolvamos un poquito lo que vimos en el primer momento, entonces hablamos de la mitraz. Entonces, ustedes tienen que identificar a qué grupo pertenece el parásito en el cual la están tratando y por ahí mismo pueden ir encontrando el tratamiento. Bueno, te repito, eso ustedes lo van a profundizar más en su farmacotoxicología. Bueno, vamos a mirar, vamos a continuar entonces, voy a llamar a Derli Johanna Rey, nos va a hablar de paráscar y secuorum. Sí, profe. Listo, Johanna. Entonces, por favor, continúa. Y ahorita se alista Angie Camila, Coroxiuris y Ascarisum. Gracias. ¿Listo, profe? ¿Ya lo observó? Sí, señora. Pon la presentación completa, por favor. Bueno, buenos días. A mí me correspondió paráscaris ecorum. Bueno, el paráscaris ecorum es un gusano redondo nemato de la familia de los ascarios que infecta caballos y otros equinos como los asnos, mulas y cebras. Se da en todo el mundo y es muy importante para caballos jóvenes. La enfermedad causada por paráscaris se denomina parascardosis, parascariasis o parascariosis. Bueno, estos se localizan en su estadio larvario, en el hígado y pulmón, en su estadio adulto, en el intestino delgado. Estas se nutren del líquido del lumen intestinal. Su transmisión es por el suelo y la infestación tiene lugar por vía oral. Afectan principalmente a los potros de menos de dos años. Bueno, su descripción anatómica son nematodos de gran tamaño, de color blanco, amarillento o cremoso. Su cuerpo es notablemente rígido, corpulento, con un extremo anterior formado por tres labios principales y prominentes que se hayan separados por pequeños interlabios, como se observa en la cuarta imagen. Carecen de alas cervicales, los machos miden de 15 a 28 centímetros de longitud, su extremo caudal es redondeado o cónico. La cola tiene pequeñas alas laterales, las espículas miden de 2 a 2,5 milímetros de longitud y carecen de gobernáculo. El gobernáculo, pues, son pliegues adheridos caudalmente a las gonas. En la segunda imagen, pues, se observa el gobernáculo, pues, ahí, al lado de las gonas. Los parascaris, pues, carecen de estos gobernáculos. Las hembras miden de 18 a 50 centímetros de longitud, su extremo caudal es redondeado y termina en una protuberancia cónica. La vulva se abre al final del primer cuarto del cuerpo. Los huevos miden de 90 a 100 micras. Tienen una cáscara gruesa y rugosa. Estos son muy resistentes, pues, por su conformación. El huevo contiene, pues, una delgada membrana, vitelina en su interior, una gruesa cubierta media formada por laminillas proteicas y una tercera capa externa salpicada de diminutos obyuelos y protuberancias que químicamente contienen proteínas unidas a quinonas de naturaleza adherente que facilitan la dispersión del huevo en el ambiente. Bueno, el ciclo de vida. Los huevos eliminados por las heces durante el verano evolucionan a larva infectante, o sea, larva 3, en un periodo de 10 a 14 días. Los huevos larvados son ingeridos con el alimento o el agua, eclosionan en el intestino y las larvas penetran la mucosa llegando al hígado en un periodo de 48 horas donde permanecen varios días. Luego, por vía sanguínea o linfática, llegan a los pulmones donde sufren dos mudas. Las larvas 4 atraviesan los alveolos pulmonares, estos entran en los bronquiolos y ascienden por el árbol bronquial hasta la tráquea, momento en que son deglutidas llegando al intestino delgado. Tras una nueva muda, llega al último estadio, este es el estadio 5, o adulto inmaduro, comenzando el periodo de crecimiento que dura 10 semanas, en el que completa su desarrollo y se hacen fértiles. La patogenia, bueno, es necesario establecer pues dos periodos para la patogenia, uno es por la acción de las larvas durante su migración por los tejidos y el otro es por los estadios inmaduros y adultos en el intestino. El primero pues la penetración y desplazamiento de las larvas durante su fase de invasión en el hígado provoca la ruptura de capilares sanguíneos que se reemplazan por áreas de fibrosis blanquecina. La migración por los pulmones aumenta la mucosidad y las lesiones inflamatorias de los alveolos, bronquiolos y bronquios, estos dificultan la ventilación dando signos respiratorios. Esto se da pues porque las larvas contienen en su cutícula un importante desgranulador de células sebáceas que al romperse atrae leucocitos y osinófilos a la zona como fenómeno anafiláptico. La otra acción la producen los estadios adultos en el intestino delgado donde la muscular de la mucosa se presenta engrosada y pueden llegar a encontrarse en pequeñas heridas causadas por las larvas. Se pueden hallar formando ovillos, ovillos es como una masa o una bola y si la pared del intestino está perforada pues el contenido se derrama en el peritoneo. Las lesiones Se presentan hemorragiadas focales subcapsulares, fibrosis, bronquitis y bronquiolitis, eosinofílica, enteritis catarral crónica y peritonitis. La epidemiología, la infección por parascaris está difundida por todo el mundo. Los de mayor predisposición son los equidos jóvenes, especialmente entre los 3 y 9 meses o el año de vida. Son más receptivos y manifiestan la enfermedad. Hay dos factores importantes en la epidemiología. El primero es la alta fecundidad de las hembras parasitas para poner los huevos que se eliminan al exterior por las heces. Y el segundo es la resistencia externa del huevo en el ambiente que asegura su supervivencia por años. Leí en un artículo que pueden durar pues en el ambiente hasta 10 años, creo yo que es muchísimo tiempo. Bueno, los signos clínicos, tos y aumento de la temperatura corporal, generando neumonías y secreciones de tipo catarral por las fosas nasales, pérdida de apetito y perturbación del desarrollo, alteraciones en el tracto digestivo, enteritis y abdomen abultado, así como gastritis, obstrucciones intestinales, cólicos fatales, perforación de la mucosa gástrica. Bueno, el diagnóstico se debe sospechar en potros de 2 a 4 meses que presenten manifestaciones catarrales, especialmente si hay antecedentes de potros parasitados y si los recuentos leucocitarios descubren una eosinofilia intensa. Se diagnóstica fácilmente ya que los huevos son sumamente característicos de estos nematodos. Bueno, prevención y control. Los potros se infectan sobre todo por ingerir pues huevos expulsados por otros potros o yeguas y que permanecen pues infectivos en el entorno pues por hasta 10 años como les comentaba. Se recomiendan vivamente medidas higiénicas al interior de establos y cuadras, eliminar el estiércol y la cama regularmente, sobre todo en ranchos equinos o en cualquier lugar donde se concentran los potros, sobre todo si tienen un historial pues de infecciones con parascarios. En estos casos pues se recomienda también la desinfección de los establos e instalaciones con vapor caliente o presión, aunque no siempre es capaz de eliminar los huevos. La mayoría de los desinfectantes químicos pues no dan resultados. Profe, algo pues de control es la prevención, o sea, lo más importante es prevenir, prevenir estos parásitos. Por tanto pues es comenzar la desparasitación de los potros a la edad de 10 a 12 semanas para eliminar las primeras formas adultas. Seguidamente durante el primer año de vida se desparasitan pues contra los ascaris cada dos meses. Es importante igualmente desparasitar la hembra en el momento del parto y después cada dos o tres meses de manera a limitar los riesgos de contaminación de su potro. La recogida regular de las heces es recomendable pues para cortar el ciclo de este parásito. El tratamiento, hay toda una serie de antelmínticos actualmente que son sumamente eficaces contra los paráscaris, pero no todos son eficaces contra las larvas migratorias en los tejidos extraintestinales. Uno de ellos es pues el fenbendazol, el pirantel y la ivermectina. Listo, profe. Muchas gracias Joana. Listo, entonces fíjense que acá también Joana nos hace una referencia a otros conceptos que vamos a ir revisando a lo largo del curso. Ella nos estaba comentando que este parásito es un parásito bastante grande, ya puede llegar a medir hasta 50 centímetros, ¿no? Y puede también ser causa de cólicos u obstrucciones intestinales en los equinos. Ojo que sobre todo en potros y vamos a ver signos clínicos de respiratorios debido a que hace una migración por pulmón, ¿no? Entonces por pulmón, traqueas deglutido, va en ese. Es un ciclo directo, no en ningún momento nos habló Joana de un hospedador intermediario, por lo tanto es un ciclo directo. ¿Listo? Y ojo que acá quiero recordarles, les voy a mostrar aquí una cosita y un aspecto que Joana nos había hablado y que es bastante importante en parasitología. El primer signo clínico, o primer signo clínico no, el primer signo, no es signo clínico, el primer signo que vamos a encontrar en un animal parasitado es el aumento de la línea blanca en los eosinófilos, una eosinofilia. Bien, tengo una eosinofilia, empiezo a pensar en una enfermedad parasitaria. ¿Dónde? Bueno, ahí ya viene del veterinario para seguir buscando las causas, ¿cierto? Entonces las eosinófilos tienen un rango normal, acá podemos mirar, eso sí depende de la especie, pues yo no podría acá meterme a decirles exactamente cuánto es, pero entonces de acuerdo a la especie, pues llevan un rango normal. Cuando empiezo a ver que esos eosinófilos se aumentan, o sea, cuando tengo eosinofilias, yo empiezo a pensar que estoy ante una enfermedad parasitaria, entonces voy a ver un aumento de la presencia de esas células. Recuerden que cada línea celular tiene, digamos, que una preferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces hablamos de linfocitos cuando es una alteración viral, hablamos de neutrófilos o leucocitos, bueno, cuando es una infección bacteriana y vamos a hablar de una eosinofilia cuando podemos estar al frente de una infección parasitaria, ¿listo? O una infestación parasitaria. Entonces eso es una parte, la primera parte del diagnóstico. Yo sí les recomiendo siempre, chicos, que lo mínimo que uno tiene que hacer para hacer un diagnóstico es un cuadro hemático. Es lo mínimo. Entonces deben empezar con un cuadro hemático. Igual con sus profes de clínica ya ustedes van a ir puliendo esas decisiones, pero eso es algo personal mínimo. Uno tiene que hacer un cuadro hemático para empezar el diagnóstico. ¿Listo? Bueno, voy a continuar entonces. El siguiente participante es Angie Camila Ramírez y nos va a colaborar aquí con Oxiuricequi y Ascarizun. ¿Listo, Angie? Somos todos oídos y con la atención. Hola, bro. Buenos días. Buenos días. ¿Ya se ve, sí? Sí, señora. Lo pones ahorita en completo y ya. Quedamos bien. Bueno, entonces a mí me correspondió Oxiuricequi y Ascarizun. Bueno, el Oxiuricequi es un gusano redondo, me mato, que invita a caballos y otros equinos como aslas, mulas y cedos. La descripción anatómica, pues es de color blanco, los machos miden de 9 a 12 milímetros y las hembras miden de 10 centímetros o más dependiendo la longitud de la cola que puede llegar a ser muy larga. El cuerpo está cubierto de una cutícula flexible, pero bastante resistente. Tiene tubos digestivos con dos aperturas, la boca y el ano. La boca es de forma externa y está rodeada por tres labios. La boca de las hembras también tienen tres dientes. Bueno, ellos cuentan con un sistema nervioso, pero no tienen órganos escritores ni sistema circulatorio. Entonces, pues por eso no tienen corazón ni vasos sanguíneos. Las hembras tienen ovarios grandes y se abren al exterior por una vértura llamada vulva. Y los machos tienen una bolsa copulatriz con una sola espícula bastante larga para fijarse a las hembras durante la cúpula. Los huevos son hoy desalargados, de unas 40 por 90 micros que tienen ligeramente aplanada una parte. También cuentan con una cubierta gruesa y un ovérculo en uno de los colos. Los huevos digestivos también, por lo general, pues llevan la larva enrollada. Bueno, el ciclo de vida. Tienen un ciclo de vida directo, o sea que no interviene ningún hospedador. Las hembras adultas emigran en el intestino grueso hacia el recto, sacando su extremo anterior. A través del esfínter anal para poner los huevos en los piegues perianales. Pues ahí se forman como costra que quedan pegadas a la piel del caballo durante varios días. Dentro de los huevos, las larvas se van formando rápidamente para llegar a una segunda larva infestante. Esto lo hacen en tres a cinco días. Este desarrollo se puede dar en la piel del caballo o en el suelo. La infestación como tal se realiza por la ingestión de los huevos con la segunda larva. Esta larva se relaciona en el intestino delgado y emigra al ciego y al colon. Luego, la tercera larva penetra a la mucosa del colon y el ciego y aproximadamente una semana o diez días después muda a la cuarta larva. En unos dos meses después completa todo su desarrollo adulto. La madurez sexual la alcanzan unos tres meses después. El periodo de patencia, que es el tiempo entre la infección y la función de los primeros huevos, es de cuatro a seis meses. Pero, pues, en artículos decía que había reportes que sugerían que podía ser más breve, o sea, más rápido. Porque observaban que ya habían potrillos de tres meses y medio que ya mostraban masas de huevos en la región perianal. Bueno, la patogenia, el oxigurosis X produce en los animales la oxiguridosis, que se puede dividir en dos. Entonces, está la síndrome intestinal y la oxiguridosis anal o frutana. Entonces, la intestinal básicamente es interna y se trata que, pues, las larvas van dañando la mucosa del ciego y el colon debido a que se alimentan de esta y también de sangre. Pues, está en mayor cantidad y según el caso pueden ocasionar inflamación en la mucosa intestinal, en el ciego y en el colon, provocando úlceras. Y, pues, esto debido a la pérdida de la mucosa. Y la externa es la cutánea o la anal, que es cuando el parásito es adulto, ejerce una acción que irrita. Cuando las hembras salen a poner los huevos y los dejan, dejan los escurrimientos, como es el líquido gelatinoso. Y, pues, va formando la costra en la región perianal. Esto, pues, provoca que los caballos o el animal se rasque contra diferentes superficies, provocando alopeces, lesiones cutáneas y, pues, infecciones. La epidemiología, bueno, es una enfermedad de distribución cosmopolita, o sea, que tiene distribución que puede considerarse global. Está asociada a la falta de higiene. La fuente de infestión la componen los equinos portadores del parásito que contaminan el agua y la comida de otros equinos. Y esta infestación se produce por la ingestión de alimentos y huevos con la segunda larva. Se puede decir que los huevos en el ambiente húmedo resisten varios meses y que la deshidratación en el sol los puede destruir. Bueno, los signos clínicos, como pueden ver en las imágenes, son lesiones en la piel, pero también son regiones purificiosas, heridas en la cola, rupturas de las aulas de la cola, diarrea, también alteraciones en las conductas del animal y normalmente, pues, provoca cólicos. El diagnóstico, pues, se basa en las manifestaciones clínicas del purito anal y por la presencia de las costras de material blanco amarillento se escurren en torno al ano, también la detección de muertos de los gusanos muertos en las heces o de los gusanos vivos asomándose por el ano del animal, como podemos ver en las imágenes. El tratamiento, pues, es con algunos antiparasitarios y antihelmíticos, pues, que son efectivos normalmente contra adultos y cuarto estado larvario. El tratamiento preventivo, pues, como tal, es tener control de la higiene de las caballerizas, de los comedores, evitar la contaminación fecal y, pues, el tratamiento contra las datas ya adultas. Listo, profe. Ahora, ¿sigo con el otro? Déjame un momentico, así chiquitico, fíjense, también me pareció bien importante y es que este parásito es muy común también, chicos. Fíjense que los huevos son unioporculados, solo tienen opérculos en uno de los extremos, a diferencia de los que vimos, los tricurios, que esos tenían opérculos en los dos extremos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los tricurios. Entonces, eso también nos puede ayudar a identificarlos en el laboratorio. Estos parásitos los vemos en equinos que pasan, que tienen acceso a agua o alimentos contaminados y tienen una forma característica de látigo. Se ubican, fíjense lo que nos decía Angie, se ubican en el ano y las hembras opositan al exterior. A veces los podemos ver salir del propio ano, entonces es cuando vemos que el animal, ajá, mire la imagen, se rasca, tiene la base de la cola, está dañada, porque ellos del desespero empiezan a rascarse con cualquier cosa, incluso pueden llegar a mordisquearse. Entonces, ahí tenemos una causa del prurito anal. Este parásito, este parásito es muy fácil de identificar debido a la forma de látigo que tiene y lo que nos decía su compañera se da también en animales jóvenes, ¿listo? Un ciclo de más o menos 4 o 6 meses, pero se puede llegar a cortar de acuerdo a las condiciones de temperatura del medio ambiente. Son hematófagos e isquiófagos, entonces pueden alterar el tracto digestivo del animal en la parte digestiva inferior. ¿Listo? Se ubican sobre todo en ciego y colon, por eso es que vemos que en recto, por eso es que vemos que incluso pueden llegar a salir. Listo, Angie, te agradezco tu participación. Continuamos, por favor, con el otro. Parásito, Ascriso, es una especie de gusano redondo, nemato, sea en los cerdos y otros porcinos domésticos o salvajes, bueno, sea en todo el mundo, especialmente en los trópicos, se encuentran en el gado de los cerdos y algunas veces también se puede encontrar en el intestino delgado de otros animales como bovinos, cabras y bovinos. La descripción anatómica, pues el macho mide de 5 a 25 centímetros de largo por 3 a 4 milímetros de ancho y la hembra mide de 20 a 40 centímetros de largo por 5 a 6 milímetros de ancho. Por un extremo tienen 3 labios, uno dorsal con 2 papilas dobles en su base y 2 labios ventronales. Cada uno tiene como una doble papila, subventral y una lateral. Los machos poseen 2 espículas, cada una de 2 milímetros de largo y tienen de 69 a 75 papilas, de las cuales 2 pares y 3 hinchas son postnasales y el resto preanales. Las hembras tienen ano subterminal y la vulva se abre en el terzo posterior del cuerpo. Los huevos llegan a medir de 50 a 80 por 40 a 60 micras, son de color café amarillento y la capa externa es rugosa. El ciclo de vida es directo, las hembras ponen los huevos inseminados en el intestino delgado, salen con las heces y se dispersan en el exterior. Una hembra de este parásito es capaz de poner entre 1 y 1.6 millones de huevos por día. Estos evolucionan relativamente al 100% a una temperatura de 18 a 25 grados. Entre 30 y 40 días alcanzan el estadio larva 2 y los cerdos que se infestan lo hacen por ingerir los huevos. Las larvas se eclosionan en el intestino, pasan por vía portal hígado, otros por vía linfática y algunas pasan por la cavidad abdominal. Las larvas que llegan al hígado mudan y se transforman en tercera larva a los 4 o 5 días de la infestación. Y de ahí pasan por vía sanguínea del corazón y luego llegan a los pulmones. Eso también lo hacen en más o menos 5 a 6 días. Luego se transforman en cuarta larva y ahí por medio de movimientos lentos abandonan los capilares, pasan por los alveolos y continúan hasta los bronquiolos, bronquios y tractos. Bueno, como el pico límite de esta migración es alrededor del 12 de abodía después de la infestación. Las larvas son deglutidas y llegan al intestino entre 14 y 21 días después de la infestación. Y pues el periodo prepatente es de 49 a 62 días y el patente de un año. Se han evidenciado estudios pues que la infestación no llega a la placenta, a nuestros placentarios. Los ascaris adultos se alimentan con el contenido intestinal, algunas veces las células epiteliales. Este parásito tiene dos tipos de mecanismos de agresión. Uno, pues es la acción espoleatriz, que esta acción es en la que el parásito tiene la capacidad de sustraer diferentes componentes tisulares, o sea, tejidos del organismo o relacionados con ellos. Como también componentes orgánicos e inorgánicos. Esta acción está relacionada con la cantidad de ascaris en el intestino. Algunas causan daños mínimos, pero otras son culpables de que haya retardo en el crecimiento del animal. La otra acción es que el parásito se presenta ocupando espacios, en este caso por obstrucción, por la presencia de estos parásitos en la luz, en la luz intestinal. Debido a la presencia de los grandes labios que ejercen ciertas acciones sobre la mucosa y el movimiento que estos hacen, provoca irritación en el intestino, que esto pues vendría siendo la enteritis catarral. Si la presencia de gran cantidad de estos gusanos llega a ocluir, o sea, que llegue a cerrar o taponar el lumen intestinal, puede formar válvulos que generan la muerte del animal. Un válvulo, para los que no saben, es la torsión del intestino sobre el mismo, y también pueden migrar a las vías biliares. Entonces, pues esto ocasionando que haya un bajo flujo de vías y, por lo tanto, pues una alteración digestiva. Pues en las imágenes pueden ver que está representando en el intestino, en el hígado y en la vesícula biliar, que es la última imagen. En ocasión, que les decía, que hacen los labios sobre la mucosa, provoca lesiones en forma de pequeñas úlceras que pueden ser invadidas por alguna bacteria, produciendo un exceso, debilitando la pared, y en algunos casos pues se llega a romper, provocando una peritonitis y pues también la muerte del animal. Y en los pulmones, las larvas causan neumonía verminosa, y pues si esta llega a ser severa o muy grave, pues también puede ocasionar la muerte del animal. En los signos clínicos, pues normalmente afectan a cerdos de 3 a 5 meses, la aparición de algunos gusanos en las heces, también los diferentes grados de desnutrición, retardo en el crecimiento, distrofia ósea, raquitismo, crisis epilépticas, y convulsiones que duran de 1 a 5 minutos. En el caso de infestación de los pulmones, causan tos, secreción mucosa, y fiebre. El diagnóstico se puede realizar con mayor precisión por los signos que les comenté anteriormente, observando vermes que han sido eliminadas con las heces por cerdos parasitados, mediante la observación de huevos, y también puede hacerse un diagnóstico co-proparasitoscópico, para ampliar pues el parásito. El tratamiento, pues también antiparasitarios y antihilmíficos. Y la prevención, pues también es como básicamente la higiene, y pues decía ahí que lo ideal sería construir instalaciones con filhos impermeables y lavarlos frecuentemente para evitar la evolución de los huevos. Y listo, profe. Gracias. Bueno Angie, muchísimas gracias. Acá, digamos que hacerle también referencia a que, fíjense que los ascaris en general son trilaviados. Entonces vean que cuando nos hablaron de paráscaris secuorum, nos hablaron de que eran trilaviados. Cuando nos están hablando ahorita de ascaris sub, nos hablaron de que eran trilaviados. Juan José, en la exposición inicial de toxocoracanis, toxocoracatis y toxascaris leonina, también nos dijo que eran trilaviados. Entonces, fíjense que es una característica que comparten los ascaris. Enrique se le activó la cámara. Bueno, entonces, un concepto que nos está hablando aquí Angie es de enteritis catarral. ¿Qué es la enteritis catarral? ¿Qué han escuchado de eso? Es un signo clínico que encontramos. ¿Cómo? A ver, ¿quién me puede describir? ¿Qué es una enteritis catarral? Está muy callado últimamente. No hablan ya ahora. ¿Pero por qué es la pérdida del intestino? ¿Cómo la pared del intestino? Bueno, más o menos. No es que no, pero tampoco es que sí. La enteritis catarral se refiere a que, debido a la acción que se está generando, algo está generando esa acción en el intestino, sobre todo en el intestino delgado, la célula reacciona produciendo un moco o una capa protectora para evitar esa acción lacerante, para evitar esa acción que está lastimando ese órgano. Entonces, se genera un moco espeso y cuando vamos a ver que el animal defeca, lo vemos como moco. Entonces, la enteritis catarral es una defecación con catarro, es una defecación con moco. Entonces, eso puede ser un signo, puede ser un signo de parasitismo, pero pues también puede ser signo de otras alteraciones digestivas. Pero pues ahí empezamos a pensar, oiga, el animal está secando con moco, incluso la defecación puede ser aparentemente normal, pero está con moco, entonces estamos pensando en que algo está dañando el intestino. Y otro signo que nos estaba contando era de la neumonía verminosa. La neumonía verminosa, y de ahí viene su nombre por la acción de un verme, por la acción de un parásito, de un nemato, que está provocando alteración en el pulmón, puede estar llevando a la ruptura del parenquema pulmonar, y vamos a tener una inflamación, entonces una neumonía debido a la acción traumática, la acción mecánica del parásito dentro de ese órgano. Bueno, entonces ahí eso lo podemos diagnosticar, bueno, con un cuadro hemático, podemos también utilizar ayudas diagnósticas como la imaginología, una radiografía, una ecografía, pero digamos que los signos de la neumonía común y corriente, solo que aquí va a estar acompañada de vermes, de los parásitos como tal, que están haciendo su migración en el pulmón, o que como tal están viviendo, como tienen ya su órgano blanco ahí, ya podríamos tener ahí como un órgano blanco. Más adelante vamos a ver qué otros parásitos pueden llegar a ser órgano blanco en el pulmón. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces yo creo que para el día de hoy ya quedamos aquí. La próxima clase empezamos con David Vega, Daniela otra vez nos hace su intervención, muchas gracias Daniela, Paula, Dainer, José Darío, Jaime Andrés, Andrés Torres, y terminaría Dina, Dina Guataquira. ¿Listo? Pero yo, bueno, vamos a mirar si la próxima clase alcanzamos, porque como ustedes pudieron darse cuenta en su presentación, en la programación que... ...de lengua tulipata... ...para la próxima clase o para dentro de 15 días, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? No, pero... Bueno, entonces dejamos hasta acá, voy a dar por terminada la grabación, voy a dar por terminada...